Entonces, como les dije anteriormente, primero vamos a tratar algunas informaciones de interés nacional e internacional y luego estaríamos hablando del programa Súperate. Así que comenzamos primero por el tema de, señores, que la guerra en Israel, por acá tenemos que al menos 17 dominicanos quieren salir de Israel tras el estallido de la guerra con Palestina. Porque, señores, a pesar de que nosotros estábamos hablando de Gaza, como estábamos hablando de Gaza, Gaza es un pequeño territorio que pertenece a Palestina. Palestina es grande, aunque no tenga esa misma capacidad armamentística de Israel, también es grande. Y Palestina tiene, hemos visto en las redes sociales, como tiene ciudadanos en distintas partes del mundo, que incluso hemos visto cómo se han manifestado en contra de los ataques, ¿verdad?, de Israel en contra de Gaza. Yo quisiera poder, señores, explicarles, que vamos a ver si, si sacamos tiempo mañana para explicarles un poco más a profundidad, porque hay que entender el porqué de las cosas, ¿comprende? Y para entender lo que está pasando en Gaza, en Palestina, en Israel, esto no es solamente enfocarnos en lo que hizo el grupo Jamás, que se llama, el grupo terrorista Jamás, no solamente debemos enfocarnos ahí, tenemos que profundizar, porque estas son, esto es histórico, no es la primera guerra que hay entre Palestina e Israel, ya han habido varias guerras entre esas dos naciones, ¿comprende? ¿comprende? Por eso fue que yo les dije, que podría ser peor, porque son enemigos históricos, son enemigos históricos, nosotros esperamos tener tiempo mañana para poder estudiar esa parte y pasárselas a ustedes. Entonces, pasando, señores, a nuestro entorno aquí en la República Dominicana, el gobierno dominicano en el día de hoy tomó una serie de medidas que tienen que ver con la frontera dominico-altejano. Si podemos ver por acá, si leemos este titular que dice, el gobierno, ustedes saben que nosotros mencionamos que el presidente dijo que iba a flexibilizar la frontera y cuando se habló de flexibilizar la frontera de aquel lado, los artianos iban a construir un muro, porque dicen que no quieren comercio, no quieren comercio con la República Dominicana, pero son los ciudadanos, no es el gobierno, no es el gobierno. Entonces, nosotros les vamos por acá a presentar cuáles fueron esas medidas, porque a nosotros nos gusta mantenerlos a ustedes muy bien informados. Acá les vamos a presentar, ok, vamos a ver qué es lo que dice, el gobierno dice, vamos a ver, el gobierno dice, no hay reapertura de frontera con Haití, lo que hay es refuerza, reforzar las medidas, señores. Entonces, dice, en el Consejo dejó claro que no hay reapertura de la frontera, más bien anunciaron un nuevo paquete de medidas para reforzar el cierre, oigan bien. A partir del próximo miércoles, escuchen bien, a partir del próximo miércoles, al hacer AM, se establecerá además un registro biométrico y se creará un fondo para mecanización de trabajo agrícola en la zona fronteriza. La nueva medida tomada por el Consejo Nacional de Seguridad incluye también el reforzamiento de la militarización de la frontera para hacer más difícil aún el acceso a nuestro territorio, a las pandillas antianas. Entonces, por acá, corredores provisionales, oigan lo que se va a crear, corredores provisionales, dice, con respecto a los corredores comerciales provisionales, el vocero, Romero Figueroa, explicó que este se llevará a cabo bajo estrictas medidas de control militar y registro biométrico, eso debió hace mucho tiempo, biométrico obligatorio, eso debió verse hace mucho tiempo, puesto en la frontera. Dice, en la provincia de Ajabón, Elia Piña, Independencia y Pedernales para facilitar el comercio de productos esenciales dominicanos como alimento y medicina especialmente para infantes, o sea, para niños. Entonces, por acá dice, en tanto que el cierre migratorio se mantendrá de manera indefinida, así como la subvención de entrega de visa a ciudadanos acteano. Así mismo, se prohibirá exportación de productos eléctricos, cemento, varilla y otros materiales de construcción para evitar que se construyan estructuras que amenacen nuestros activos medioambientales. Esas fueron, señores, las medidas que dispusieron en el día de hoy, en el día de hoy. Así que, así que ya ustedes saben, entonces, pasando, vamos a ver, esas eran las informaciones que nosotros teníamos con respecto a, esas son las informaciones que teníamos con respecto a, al tema de la frontera con Antip, ahora vamos a pasar, señores, a los temas del programa Súperate o Are Informa.